Carrusel de las Artes Natalia Olivares Buenas noches Toulouse, bonsoir Toulouse Cuando se va la gente y entonces se agiganta, se suelta el pelo y me encanta Tenemos la suerte de estar con Jorge Drexler aquí en el Festival Río Loco de Toulouse Somos testigos de esa conexión con su público francés, francés e internacional Muchas gracias por estar con nosotros Jorge Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí, esta es mi primera vez en Toulouse De hecho en Francia tocó muy poco por razones que todavía no... Bueno, yo creo que trabajamos tanto del otro lado del Atlántico en Latinoamérica Que a veces nos ha quedado poco tiempo, hace muchos años que no venía a Francia Justamente esa es una de las preguntas que he leído en la prensa francesa Que estás demasiado ausente o no suficientemente presente en los escenarios franceses Eso se explica, ¿por qué razón? Porque la conexión está con el público francés Yo creo que es circunstancial, es decir, ha crecido mucho, mucho nuestro trabajo en Latinoamérica Brasil incluido en los últimos años y en España Y vamos de a poquito, nos gusta hacer las cosas bien, con un fundamento A mí no me gusta venir y luego no poder tener continuidad Entonces yo creo que ahora a partir de esta visita Vamos a hacer todos un esfuerzo muy grande por tener continuidad en Francia Me interesa mucho Lo que dejo por escrito No está tallado en granito Yo apenas suelto en el viento Presentimientos Pido lo que necesito Estamos aquí para hablar también de tu obra y más precisamente de lo que te trajo aquí a Francia Y es tu último álbum que se llama Tinta y Tiempo ¿Qué es para ti la tinta y qué es para ti el tiempo? La tinta y el tiempo junto con la hoja en blanco son los tres ingredientes para la escritura Quizás el más importante es el tiempo de los tres para mí Escribir es un acto de fe y un acto de paciencia Uno se enfrenta a la hoja en blanco y es una batalla que pierde casi todas las veces De hecho la portada del disco es una hoja en blanco Y las pocas veces que uno gana la batalla contra la hoja en blanco son las que mostramos Luego las diez canciones del disco, por ejemplo Y en la pandemia particularmente fue muy difícil escribir para mí Fue un periodo de mucho aislamiento como para todos Y a mí me costó mucho escribir en aislamiento Entonces me repetía a mí todo el tiempo y de ahí viene esa canción Tranquilo, Tinta y Tiempo Como que las cosas, lo que tenga que ser escrito, será escrito ¿Y qué quisiste poner en ese álbum? Además de la página en blanco, la tinta y el tiempo, ¿hay algo más? Lo que quise poner en el álbum es un reflejo indirecto de la pandemia No quería escribir sobre la pandemia Empecé escribiendo mucho sobre la pandemia, la soledad, las mascarillas, el miedo, la distancia, las pantallas Pero después dije, cuando esto termine, que ya está terminando por suerte aparentemente Ojalá 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 O está empezando a terminar Cuando esto termine yo no quiero llevarme a los escenarios estos recuerdos Quiero hablar de lo que aprendimos a revalorizar durante la pandemia De esas cosas que eran muy importantes sin que supiéramos que eran muy importantes La presencia de otra persona, el amor, la conexión, el contacto físico La demostración del amor, es un disco donde el amor tiene un rol muy central en el disco Desde el comienzo, desde la canción El Plan Maestro Donde se describe la invención del amor por la naturaleza hace 1600 millones de años Cuando por primera vez dos células que hasta ese momento se dividían cada uno por su lado Deciden juntarse En ese álbum está el tema, la canción Tocarte ¿Qué significa tocarte en este contexto? Cuentas Bueno, tocar el contacto, tocarte, el acto de tocar a otra persona Era realmente una de las cosas que se volvieron más peligrosas Inclusive que echábamos en falta La canción dice jugarte la vida, buscarme la ruina, no jugarme la vida Es que realmente en ese momento cuando escribimos la canción Una de las personas que la escribió acababa de venir de encontrarse con su novia Que no se veían hace tres meses Y no pudieron tocarse porque estaban todavía Cada uno tenía personas sensibles en su casa que no quería exponer Entonces estar frente a un ser querido y no poder tocarlo Es uno de los dolores más profundos que puede tener una persona Todos los abuelos que queríamos abrazar y no podíamos Los hijos, mi hijo llegó a España cuando yo estaba enfermo en marzo Y yo no podía tocarlo a él Fueron meses de cosas muy raras Y tocarte habla de eso Y cómo no hablar de la referencia que eres para América Latina La referencia en función de tus textos, de tu música, de tu presencia, de tu notoriedad De lo que quieres contar, de tus caminos hasta después de la COVID o del COVID como contabas Muchas referencias incluso que te llevaron a colaborar con otros artistas que también son referencias Hablo por ejemplo de Joaquín Sabina, de Serrat, de Mercedes Sosa, de Shakira Tangana más recientemente ¿Tienes alguna colaboración que ha sido insólita o la más insólita de tu carrera? ¿Algo que te venga así? Pues mira, de las cosas más insólitas que hice fue la colaboración con C. Tangana, con Pucho Porque los dos tenemos estilos muy diferentes Pero nos admiramos mutuamente Y yo siempre digo que a mí me interesa mucho más trabajar con personas que son diferentes de mí Porque yo ya llevo 30 años haciendo esto y estoy un poco, me aburro de mí mismo Todas las personas que conozco que tienen un poco de curiosidad, les gusta probar cosas nuevas Entonces, esa fue una colaboración realmente insólita Que me llevó a escribir de manera diferente Tocarte, es la canción que escribimos con él precisamente En esa canción también aparece mi hijo de 24 años que ahora está de gira con C. Tangana Y Víctor Martínez, el director musical de C. Tangana Que son también alianzas que yo nunca había tenido musicalmente Fueron muy especiales para mí en ese disco Porque también tiene una estética relacionada con la nueva música urbana Con el funky brasileño, con la música más contemporánea Con un minimalismo muy actual, muy moderno que a mí me gusta mucho también Esto no es más que otro sarao, en el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte El hecho también que ahora vivas en Europa, en España Puede ser también una de las razones por las cuales colaboras con españoles Por ejemplo ¿Queda alguna conexión musical con América Latina? Bueno Yo estoy conectado eternamente con América Latina De hecho, estoy más conectado con América Latina desde que vivo en España Porque a través de mi carrera en España El gran, gran regalo que me ha hecho la música en mi vida Es Iberoamérica Es la América Ibérica Digo Iberoamérica porque incluye también Brasil O sea, Brasil, todo Latinoamérica Portugal y España para mí son mi territorio natural Hablo bien portugués y me muevo muy cómodo en todo ese territorio He tocado en todos los países iberoamericanos en los últimos cinco años Menos en Honduras que me queda por ir nada más El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Quería hablar de los 30 años recorridos desde tu primer álbum Los 30 años recorridos Hay una diferencia entre el Jorge Drexler de hace 30 años Y el de ahora ¿Es el mismo hombre? ¿Es el mismo artista? Yo creo que soy el mismo hombre con un poco de pelo más blanco Y el cuerpo un poco más cansado Y la vista sobre todo Me cuesta leer de cerca Yo te veo leer en tu papel Y digo, qué envidia Yo que tengo unos años más Ya me cuesta leer de cerca No estoy tan segura No estoy tan segura Entonces, no sé Pero sigo haciendo música por las mismas razones que hacía antes Y son las razones que me gustan Hacer música para conocer otras personas Hacer música para conocerme a mí mismo Hacer música para Hacer canciones Para ampliar el género canción Estudiando la parte de los textos con mucho cuidado La parte de la música con mucho cuidado La parte del sonido y la producción con mucho cuidado Intentar hacer de la canción Una disciplina estrictamente artística Es decir, tener la canción como mi género artístico Es un género que respeto muchísimo Que existe con el ser humano Desde que somos una especie Que cantamos Quizás cantemos antes de que hayamos comenzado a hablar con palabras Los primeros lenguajes aparentemente eran lenguajes muy cantados Entonces, yo me siento heredero de esa tradición De personas que juntan texto con música Y ahora que estamos en Francia Y hablamos de tus colaboraciones internacionales ¿Hay algún francés o alguna francesa Con quien quisieras tú colaborar? ¿O tener una conexión, digamos, artística y musical? Con muchos Con muchos Te hubiera dicho Henry Salvador Pero ya no está más Pero Stromae, me encanta por decir algo Stromae, he escuchado mucho a Arturash también Hace mucho tiempo Pero hace mucho que no lo vuelvo a escuchar Y Karen Anne Tengo comunicación con ella Con Karen Anne Y voy conociendo de a poco Artistas increíbles La que hizo Lefil Y escribir en francés una canción ha intentado Déjame pensar Igual tengo alguna frase en francés Pero no me acuerdo En este momento Tengo alguna frase suelta No, no he escrito nada en francés aún La pregunta que me hago es ¿Trajiste tu mate a Francia? No, no traigo el mate Hacía demasiado calor estos días para tomar mate La verdad Y además Desde que empezó la pandemia Como no se puede compartir el mate Lo lindo es compartirlo Así que dejé de tomar un poco mate durante la pandemia Ahora volveré Porque me cuesta tomar solo Me gusta para mí el mate Es una actividad grupal Habrá que tomar vino francés entonces Ah bueno, no hay problema Me encanta también Me encanta Eso también se puede compartir Cada uno con su vaso Eso sí Bueno, muchas gracias Jorge Realmente por habernos recibido Haber tomado el tiempo De responder a todas nuestras preguntas Y ansias Muchas gracias Muchas gracias Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Y basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Para contarte canto Que bien sepas cuándo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Y basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Definitivamente Definitivamente Para me haces bien 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 Gracias bien, gracias bien, gracias bien, gracias bien.